Y en Venezuela sigue ocurriendo lo que ocurre con las dictaduras. El gobierno de Venezuela informó hoy que va en contra del candidato presidencial de la oposición, Edmundo González. La fiscalía giró una orden de aprehensión en contra de Edmundo González por la presunta comisión de... ¿Qué delitos? Usurpación de funciones, instigación a la desobediencia, conspiración, sabotaje, daños al sistema y asociación delictuosa. Los delitos por los que las dictaduras persiguen a los opositores. Bueno, precisamente sobre esta orden de aprehensión, en su cuenta de EX, la líder de la oposición, María Corina Machado, escribió han perdido toda noción de la realidad, amenazando al presidente electo. Solo logran cohesionarnos más y aumentar el apoyo de los venezolanos y el mundo a Edmundo González. Serenidad, coraje y firmeza. Avanzamos. El gobierno de Estados Unidos incautó un avión oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, evaluado en 13 millones de dólares. El avión estaba en República Dominicana. Fue trasladado al aeropuerto de Forte, en Florida. El Departamento de Justicia dijo que el avión fue comprado de forma ilegal a través de una empresa fantasma a finales del 2022, que fue sacado de contrabando de Estados Unidos para que lo utilizara Nicolás Maduro y sus secuaces. El gobierno de Venezuela respondió y dijo que se trata de una práctica criminal, piratería y confiscación, confiscación ilegal. Por cierto, medios como la agencia EFE y Noticias Caracol dijeron que el presidente López Obrador participó en un encuentro virtual convocado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Esto para abordar la situación en Venezuela. Pero nadie lo ha confirmado. No, nadie. Ni Venezuela, ni México, ni Colombia, ni Brasil. Así es. Bueno, reunión en la que también participaría el presidente de Brasil. Sí, el presidente Petro. Sin embargo, no se han dado detalles. También dijeron que invitaron a Nicolás Maduro. Pero no hay una confirmación hasta este momento. Gracias, Claudia. No me puedo oír, Ciro. Y no me puedo oír porque a dos meses y tres días de la elección presidencial en Estados Unidos, hoy por primera vez Joe Biden acompañó en un acto de campaña ya de manera oficial a Kamala Harris. Lo hizo desde Pittsburgh, Pensilvania, uno de los estados clave para esta elección. Un Joe Biden, por cierto, mucho más enérgico. No, 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 no. Revivió Joe Biden. Revivió Joe Biden y arropó mucho a Kamala Harris. Por cierto, Biden, a diferencia de muchos presidentes que deciden abanderar los actos de campaña de sus elegidos, se comprometió a permanecer en un segundo plano hasta el día de la elección. A ver si cumple. Se comprometió. En todos lados se comprometen a permanecer en un segundo plano y luego no es exactamente así. Ya veremos. Bueno, gracias. Buenas noches, Ciro. Gracias. Claudia.